Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión sin spoiler a my island para mí me acompaña francis y diego un servidor vamos a dar nuestra opinión como hemos dicho sin ningún tipo de spoiler para que bueno si no tenéis el juego o lo estáis jugando y queréis saber nuestra opinión pues que no os destripe nada de la campaña de este mañana un juego como hemos dicho es un legacio ahora explicaremos también en este vídeo de opinión que es un juego legacy un juego de dos a cuatro jugadores compartidos en aproximadamente 30 minutos y a partir de 10 años limitan castellano de vivir que de aquí le mandamos un saludo y su autor e ilustrador son su autor es reina etnicia y su ilustrador michael menzel efectivamente bueno pues francis mar que es un juego legacy pues un juego legacy es con mis palabras dentro de que yo no soy una experta en el tema es un juego que va al que juega distintas partidas y va como evolucionando cada vez más teniendo para arreglar nueva y digamos que tu tablero pues se va convirtiendo cambiando y demás vale básicamente eso como que hay una serie de partidas y al final aparte de ganar la partida digamos las partidas pues hay digamos al final puedes ganar o perder que lo que habíamos pasado hace momentos entonces es un juego donde se van a jugar x partidas una campaña lo normal es jugarlo siempre con el mismo grupo de personas porque una vez que lo empieza digamos que tiene una continuidad donde vas añadiendo vas quitando reglas vas pegando pegatinas vas quitando componentes y tiene una cierta historia de verdad que en este juego por la historia no es que sea una narrativa tiene historia lo que pasa es que yo no la iba leyendo pero si vuelve pero la narrativa arriba es pequeña luego hay otros legacy que sí que tiene mucha más narrativa y te metes más la historia pero este juego más en mecánica no se centra más en mecánica como aparecen nuevas mecánicas desaparecen otras mecánicas y al final funciona de eso pregunta que nos soléis hacer con un juego legacy que pasa en este caso son 24 partidas tienen 8 sobre cada sobre se llama capítulo y cada capítulo tiene tres episodios qué significa eso que vamos a jugar 24 partidas en la campaña y qué pasa que cuando acabamos las 24 partidas pues ya terminan el juego pues no además este juego en este caso hay otros que sí que cuando termina la partida exactamente ese sería una vez que lo termina puedes jugar a su modo eterno que lo tenemos en esa parte del tablerito digamos por la otra parte está iniciante que no es un juego que dice un juego 24 partidas y algo tengo que tirar no en este caso pues no en este caso tú tienes tu modo digamos normal y eterno para poder jugarlo una vez que terminan la campaña de hecho está por detrás del tablero incluso oye pues me apetece jugar al este y nos falta una persona que la estamos jugando a la campaña y no lo puede jugar sin ningún tipo de problema no y luego otra pregunta que no soléis hacer en este caso bueno pues esto es un juego que la campaña si lo juegas a dos jugadores te quedan como dos tableros dos setes de los setas dos sin usarlo para poder volver a jugar entonces nos habéis preguntado en tanto en la presentación del juego como en la explicación ya sabéis que si queréis saber cómo se juega y lo estáis viendo en youtube lo podéis ver en youtube que lo tenemos en el canal pues qué pasa que si lo juegas tres o cuatro personas evidentemente pues no vas a poder volver a jugar la campaña pero si lo juegas a dos jugadores como hemos hecho nosotros no sí que se podría jugar volver a jugar ya sea las mismas dos personas o decir bueno si lo voy a dejar un amigo o solamente no sé quién para que lo jueguen otras dos personas de hecho el juego en el último sobre te trae las pegatinas pertinentes para poder volar ya necesaria para poder volver a jugar al juego es cierto que faltarían tres volcán vale no sé si es que en nuestra copia no vienen pero sí que faltarían tres volcanes para que tengas todos los set para volver a jugarlo si no ha jugado jugadores pero bueno eso simplemente quita 33 volcanes de uno de los dos tableros lo vuelve a pegar y sin problema lo puede volver a rejugar o incluso que lo juegue otra persona siempre cuando se lo dejes preparado pregunta que era obligatoria en esta opinión verdad yo creo que ha quedado claro lo que a un legacy y si lo podemos volver a rejugar que son por esas preguntas básicas ahora que te ha parecido este este juego primero como mecánica y luego como campaña como legacy no sé un poco de que los ámbulos teniendo en cuenta que acabo de perder la totalidad en todas las partidas del día y voy a intentar hacer una opinión objetiva y no subjetiva o lo menos subjetiva posible voy a ser un poco parcial pero voy a intentar ser imparcial vamos a ver el juego como bien ha dicho diego vale pues va evolucionando es cierto que un juego es muy chulo porque es muy chulo un juego de colocación de losetas donde tú tienes que ir poniendo losetas intentando tapar pues zonas del tablero pero pues vas colocando losetas siempre con la condición de empezar por la parte de arriba del tablero y además si por la parte de arriba por la roca si bueno no al principio principio por la playa vale pero con la condición siempre de poder poner o sea de tener que poner una vez que coloca la primera loseta pues las que van poniéndose después tienen que ir siendo adyacentes con los simbolitos vale es decir poner un símbolo junto a otro que sea igual entonces pues es fácil realmente la mecánica porque básicamente se basa en eso pero es cierto que pues conforme va evolucionando el juego pues le van metiendo reglas nuevas otras van incluso desapareciendo entonces aunque sí que es cierto que pone 30 minutos pues nosotros por ejemplo que somos un poco de pensar de más pues quizá las partidas del principio a lo mejor si son más livianas porque bueno pues está empezando y es normal que tienen menos reglas pero claro la cosa luego se va así intensificando un poco y es cierto que es como claro ya lleva un momento en el que es como esta regla estaba o no estaba y como que lo consulta pero viene muy bien porque es cierto que aparte de el juego donde te explica todo y te permite evaluar tienes siempre una hojita resumen vale donde te pone lo que puntúa además de forma muy escueta muy visual con lo cual y ahí tienes digamos la hoja de resumen es para todo el capítulo es decir para los tres episodios de cada uno de los sobres tienes tu hoja resumen aparte de la hoja de explicación larga y tal entonces creo que de hecho nosotros siempre yo iba leyendo al abrir el sobre o al iniciar un nuevo episodio yo leía todo pero siempre estaba visible y él cogía y siempre se dejaba aquí en cada una de las partidas de hecho en las últimas lo podéis ver la hoja de puntuación digamos de resumen porque es verdad que al principio pues sí tienen muy claras las cosas pero luego cuando ya llevas x partidas que hay reglas que han aparecido nuevas y traen las que han desaparecido que a lo mejor tienen más formas de puntuar pues como a ver que no se me olvide nada aún así tengo que reconocer que es verdad que se te van olvidando cosas porque claro quieres tener muchas cosas en cuenta te vas puntuando o vas haciendo cosas con muchas condiciones y quieres cumplirlas todas y es como de hecho nosotros ya hemos tomado la demanda de hacer un público así que boca abajo claro problema problema porque si hemos dicho que tienes que poner los detalles centrales ya puestas tampoco tiras mucho ahora tiras mucho problema grande lo sabemos pero bueno también eso es lo de adaptarse a las circunstancias poco a raíz de eso pasaba en my city vamos a hacer también algunas comparaciones y con my city decíamos que lo suyo de este juego como hemos dicho son ocho sobres y cada sobre tiene tres partidas es jugar las tres partidas del sobre en la misma sesión de juego pero sí que es cierto que los primeros sobres de hecho los cuatro primeros para mí el juego hay un cambio me parece el cambio como súper guapo sobre súper chulo lo que cambia a partir de la mitad del juego o sea cuando creo que era el quinto sobre cuando había el quinto sobre aparecían muchas más cosas y ostras como ha cambiado esto no se han generado sobre te puede encontrar los setas te pueden encontrar los tableros y los cubitos o cartas entonces claro es como entonces qué pasa qué lo que decíamos no recomendar recomendamos jugar un sobre en cada sesión con qué finalidad de jugar las tres partidas de ese sobre en una misma partida en my city sí que es verdad que a lo largo de toda la campaña podía seguir ese ritmo bajo mi punto de vista pero éste la es verdad que las cuatro primeras capítulos son como más sencillita pero luego a ver las puedes jugar puedes jugar un sobre en una misma sesión lo que pasa es que va a ser más de 30 minutos por partida entonces se va a alargar un poco más al final nosotros los últimos ahora jugamos una partida por sesión sí pero un episodio en el lugar de un camino de festión en lugar de tres episodios entonces es verdad que cada cada capítulo pues como que no te modifica mucho las reglas y por eso se recomienda un poco jugar los tres episodios de ese capítulo en la misma sesión porque es como bueno no cambia gran cosa por en este tiempo aquí hay piratas y hay no sé qué es como van apareciendo cosas que hacen que juegues o que te invita a jugar esas tres partidas seguidas seguidas no qué pasa con estos tipos de juegos como qué pasará tengo ganas de abrir el siguiente sobre lo abrimos de que van de hecho no ha pasado el plan de no seguir jugando o sea no vamos a jugar otra partida pero así como vamos a abrir el sobre a ver a ver lo que viene a ver lo que viene a ver lo que viene si va a hacerte un poco al cuerpo y es verdad que lo comentábamos fuera de cámara también que claro tú pues dentro de la vez tenemos un marcador que eso pasa en otros juegos tenemos un marcador de puntos de victoria y luego hay un marcador de puntos de prestigio en este caso no que son los que perduran a lo largo del tiempo de progreso son los que perduran a lo largo del tiempo los que vas marcando con tu rotu y se quedan a ir para el resto de las partidas y es cierto que lo hablábamos fuera de cámara y lo hemos hablado mucho a lo largo de esta 24 partidas que era que era como en plan claro él iba muy avanzado en el marcador en algunas ocasiones tiene la sensación de de hecho lo decían lo manifestaba en vuelta así jugando con él y era en plan tío si es que es como absurdo porque es que no te voy a pillar nunca claro como estoy jugando un juego que sé que voy a perder la instancia se iba manteniendo porque tampoco se agrandaba porque iba ganando también claro sí pero se iba manteniendo pero yo no le alcanzaba nunca o sea era como y había una sensación un poco por mi parte de insatisfacción quizá de decir yo mucha distancia contigo no te voy a alcanzar es como las partidas que quedan es como la muerte anunciada no como el diario de la muerte de anunciados y algo así pero la verdad es que nos ha sorprendido mucho porque no ha sido así claro si diréis se acaba de decir que ha perdido siempre digo pero no puede ser porque luego el juego da una vuelta de nuevo una nueva cuando quedan dos sobres y entonces ya introduce nuevas cosas yo mi consejo que os puedo dar ante este juego por favor es que a todo lo que venga nuevo os subáis al carro si no digáis para qué si tú ve a donde tú tiras de caso al de caso a lo que te están mostrando que cuando hay un escaparate para que compres vale entonces pues es cierto que yo tenía esa es cierto hora de insatisfacción porque hago un mario me antiguo si es que yo quería perder es que imposible es que no te alcanzo y que porque ya digo esa distancia ni se agrandaba ni se disminuía iba constante y sin embargo no ha sido así se introduce luego nuevo cambio no una nueva vuelta de tuerca y cambia totalmente y si da la opción a esa persona que quizá vaya más atrás del marcador de ganar si he perdido podéis ver la última partida no ha sido por eso esto se ha decidido en un minuto o sea era como toma una decisión y esa decisión ha determinado quién gana al final en las 24 partidas o sea eso me parece brutal porque eso creo que es una cosa muy bien hecha del juego que es como que aunque te estén descolgando si juegas bien los últimos dos sobres te llevan la partida o sea es que es brutal tienes que jugar bien los últimos los últimos dos hombres y además tienes que hacer previamente cosas evidentemente pero que un juego que no sólo por ganar la partida vas a ganar puntos de prestigio y además vamos pensando en lo largo de todos los sobres porque es cierto que pone para los rezagados no para los que no han ganado pues tal o para el que gana como que le va penalizando un poco condicionando un poco la partida entonces intenta en todas las ocasiones equilibrar es cierto que en mi caso pues ya digo que no era suficiente ya mover hay una penosa o no sé pero esa distancia no conseguía quitarla porque puedes ganar y conseguir puntos de progreso pero al mismo tiempo puedes conseguir puntos de progreso por otras cosas con perdiendo entonces esa distancia por h por b yo la siga manteniendo pero sí que el juego te intentamos compensar un poco así al final resumiendo es un juego es un familiar un juego de puzles que lo puedes jugar en casa donde hay azar hay hay mucho azar evidentemente mucho han dado a lo largo del juego cartas cartas entonces fue muy familiar para jugarlo en casa con familia pero tenéis hijos ya con más de 10 años incluso lo pero sí pero no para iniciarse ni nada no 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 pero sí que es verdad oye nos gustan los juegos de mesa y no ha jugado nunca un juego legacy pero una persona por ejemplo que no haya jugado meterla así no porque son muchas partidas no porque le estás dando ya una obligación de decir vas a jugar 24 partidas también pero que vamos a ver que el juego como como ya pero que no que el juego tiene sus cosas muchas cosas hay muchas reglas al inicio a las primeras partidas no pero luego tiene muchas reglas al final es un juego de asequible sí pero tampoco es un juego para mí ideal para jugarlo con tu pareja en casa a dos jugadores funciona de maravilla incluso lo que estoy diciendo no si somos una familia que nos gusta jugar por ejemplo jose hago por los cuatro lo pueden jugar y van a disfrutarlo yo creo que ya con todo lo que juega puede jugarlo perfectamente y yo que sé que creo que a un juego muy familiar y sobre todo eso oye soy una pareja por juegazo para jugarlo a dos indiscutible y una familia jugona donde tal al final tienes que buscarte una persona o varias personas porque puedes jugarlo con cambiando de persona puede jugar al normal pero incluso al legacy dice bueno yo tengo el legacy y cada día que venga alguien vamos a jugar este juego y le explica un poco más no no lo estoy viendo y no tiene sentido no tienes que jugarlo siempre con las mismas personas sí porque es tu problema es algo que cree que puedes jugarlo también sin problema yo también lo pienso yo también lo pienso tú piensa que lo que han visto hace un rato era lo más complejo sí pero muchas veces la edad sí bueno es un poco claro porque tuvo un niño con seis años empieza ya tal no sé qué no sé cuánto punto y te juega un juego de 10 conteniendo ocho cosas así o sea no sé yo creo que sí bueno chicos por algo más que decidió yo creo que ha quedado redondo pues ya está si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un me gusta no olvide decirlo en los comentarios pues si lo habéis probado si habéis jugado algún otro legacy qué opináis del tema qué opináis de que yo he aprendido en el último bueno sí sí una cosa más que más que cuál te ha gustado más my island o my city la verdad no voy a decir una respuesta porque hace mucho del país y no te acuerdas si me acuerdo un poco de hecho tengo ahí una esa de que había como un s que iba haciendo como un camino no sé qué historia yo creo que tenía tres creo que este es más complejo que my city había tres cosas que ibas como haciendo un camino una era más larga otra más corta y la más corta pero yo ahora mismo no estoy en condiciones de decir eso porque yo creo que me gustó más my city y pero yo creo que era más sencillo que este es verdad que hace mucho tiempo que lo jugamos pero creo que me gusta me gusta más my city yo creo que tu opinión puede estar condicionada porque lo jugamos en plena pandemia cuando no podíamos salir a la calle y era la forma de vivir pero bueno ahora llegó el tarto de estar conmigo pues como claro bueno chicos que nos digáis en comentarios cualquier cosa que queráis que estaremos encantados de leernos que si pensáis que no ha sido justo que yo haya perdido pues también lo podéis decir en el otro vídeo vale y ya está que muchísimas gracias por haber visto el vídeo por haber llevado hasta aquí nos vemos en el siguiente chau